Lo voy a vencer, este creo que conmigo acá, él va a perder Sabes por qué a mí no me falta el poder, te voy a vencer Por gusto y por mero placer, así les digo con un golpe más extremo Soy bueno cuando trato de meterme en mi juego Me lo voy a llevar y no va a quedar el resto Y el resto que pregunte no sé, lo tuyo lo siento Si quieres tratar de ser más danino, ataco sin previo aviso Por eso te lo digo, si tratas de vencer, hacerlo con mucha cautela Porque voy a hacerlo enojado y que me salten las venas Así con pura ira, con puro sentimiento Y te aseguro que va a ser de extremo, extremo sangriento A ver si puede cambiarlo o ser mejor Rampiando y demostrando que tenés terror Bop, 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 bop Esto del freestyle este es una vaca y hoy te muja, ¿entendés? Un chorro de sangre, mentira, si le tiene miedo a la bruja, ¿entendés? Y en esto que viene ahí siempre fica, ¿entendés? Te llevo rápida y con tu cara te queda para atrás, ¿entendés? No tiene ni siquiera un poco de coherencia Se hace el piola y no tiene la inteligencia No le cabe el freestyle y encima se hace el piola Borrito igual a Dora, la exploradora, ¿entendés? Y la llega con el piso en cualquiera Ahí nomás y encima usa pulsera Me parece que este salito se graba, ¿entendés? Este me parece que es un traba cualquiera Ese es un maricón Carita y ahí tiene el prendedor, ¿entendés? Una marica que viene ahí y siempre flota ¡Quieto! Dale, dale, tirate el otro, dale, dale ¡La bota, la bota, la bota! Bop, 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 bop Le romper el nazo de un cachetazo Y después te va para el fracaso, ¿entendés? Cualquiera vos con tu mambo todo azul Y encima viene un salto tufo todo azul Me parece que a Chacá llegó el pitufo Cualquiera y sale a esta llanta Buscando ahí nomás un análisis deforme, ¿entendés? Con tu cuerpo vos no podés estar conforme Cualquier cosa viene esta borracha, ¿entendés? Lo que pasa es que un cuadro pero todo picado, ¿entendés? Esta cualquier cosa Quieras hacerse el culo, no se le vale en la baldosa Le pasas de culo a tu casa Después de querer hacer freestyle y subir... ¡CAMBIO! Bop, 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 bop Hoy mismo voy a quedar como un maduro Te digo una cosa, así que sos pelotudo Habla de mi cuerpo, que yo soy el deforme Te pregunto una cosa, ¿de tu cuerpo estás seguro? Porque tanto me barbeás Esa aguja, ¿sabés por dónde? En la batalla te la meterás No quiero dar detalles Solamente Boja se te viola y te pido que te calles Sí, te voy a mantener en tu lugar Porque cuando se tiró con pushback Si soy eficaz Pobrecito, a ver que en este lo arrastra Y la próxima vez venís con saliento En parte 2 de venganza ¿Cómo voy a seguir? Lamentablemente vos sí que te vas a hundir No solamente en mi mar Sino que no vas a matar como salvación Cuando un puente salca atrás La contrasalida ¡Tiempo! Jurado, 3, 2, 1 Apuntado de jurado Tomá, dicho, yo no quiero firmar Me toca despertar Y bueno, lo quiero Pero lamentablemente se lleva el trofeo El perdedor ¿Sabés por qué? Para que te sientas mejor Y que te encontré conmigo un poquito mejor Para que estemos conectados Así visualizando Para que por lo menos este me vaya estudiando Voy a hacerte a vos quedar como un gil Los pitujos O sea que vos sos un infantil Me hablan a mí Pero me visten en tu adolescencia Y en esta batalla Voy a dejarte a vos sin presencia Y lo mejor de todo es que va a ser Culiada Y encima en tu primer competencia Esta milaza vas a ganar La tienes adentro Y es por eso que trato de concentrarme A ver si por lo menos vos podés vocalizarte Te voy a matar encima con detalle puro Ey, 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 ok, 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 ok Empiezo y en esto este queda loco con un fino Entendé, este es una mezcla de abortos de un chino Cualquier cosa encima con la cara que Nah, no sale Ay, 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 ay Entramos de nuevo y venimos Que en esto somos nuevos Gritando acá para que los vivos Vayan escuchando y sepando No como vos que en la cultura no estás entrando Estás en piola y en realidad Cartel Nuevo vas pegando Ay, no más Y ahí te hace otra vez piola Quieres levantar mujeres y ninguna Le da bola cualquier cosa Y este, ah, flasheo de nuevo Y otra vez que entro Y la tercera, la tercera Y vos ya te fuiste en la primera ¿Entendés? Replica me parece que acabó Perdés Y en esto entró de nuevo, ¿sabés? Matando a este aquí que se hace duero ¡Cuidado pytanie! Jurado, tres, dos, uno ¡Vamos! ¡Vamos! We want you to flage ¡Vamos!